En la tarde, en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós, y tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desolación mirándose partir, quebraba devoción mi pobre voz, el sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velaba, volcó en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido, vive siempre en el mes, y estos campos que nos vieron, juntos sonreír, no me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo a necos, buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera, y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos, de nostalgia llenarán mi corazón, las aves poblarán de perinos el lugar, y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá, y el ala del dolor te llamará. En vano el alma tira la luna, con voz velaba la pena, y habrá un silencio profundo y grave, llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido, vive si en el tren en mí, y estos campos que nos vieron, juntos sonreír, tú me preguntas si el olvido me curó de ti. Mientras que lejos otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.